Bueno, bueno, yo no le canto a la luna porque a la luna nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, yo gritaré para la luna, tamborcito, calcharé Compañera de los cauchos, por la selva del Tafil Compañera de los cauchos, por la selva del Tafil Perdido en los cerrazos, la sola vista por donde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré Amigo, angelito, cantaré, cantaré, cantaré Con esperanza punto lleno de la selva del Tafil En los cauchos se ha llegado Chuevito en la luna buena Besando en caña vela Chuevito en la luna buena Besando el caña verá Que en algo nos parecemos Una letra soberana Yo voy andando y cantando Es mi modo de ayuntar Yo voy andando y cantando Es mi modo de ayuntar Yo voy y voy a hacer brazos Y esa ruidita mordón cantaré Bajando y suelta la luna Cantaré, cantaré A mí no como más querido Cantaré, cantaré, cantaré ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible!